bienvenido una vez más a tu canal de youtube dominicode vamos a continuar con nuestro proyecto estamos realizando un blog con angular 8 y también estamos utilizando firebase como backend en la pasada lección que fue la lección número 15 finalizamos todo lo relacionado con nuestro crud ahora ya podemos leer podemos editar un post por supuesto que lo podemos eliminar y también podríamos crear un nuevo post esto es lo que viene a ser un crud para finalizar con el apartado de admin vamos a trabajar con el profile vamos a trabajar con esta parte donde recupera recuperaremos datos del usuario actualmente logado y vamos a ver qué podemos hacer aquí para manejar el usuario realmente no podremos hacer mucho quizás podremos permitir a nuestro usuario que cambie su imagen de perfil o algo por el estilo pero no mucho aquí así que vamos a empezar inmediatamente pero antes permíteme recordarte que te suscribas a nuestro canal para que estés al tanto de todos los nuevos contenidos empecemos con nuestra lección número 16 entonces bien vamos hacia nuestro proyecto a nuestra carpeta app donde tenemos la carpeta componentes o component y luego tendremos una carpeta admin por aquí en esta carpeta admin tenemos una carpeta de profile que es donde vamos a trabajar principalmente en esta lección vamos a empezar con el punto ts por aquí y vamos a trabajar con un formulario reactivo con lo cual tendremos que hacer algunas importaciones vamos a importar el form group también importaremos el form control y el validators todo esto vendrá desde angular barra forms también importaremos nuestro service que se llama oao service está por aquí vamos a importar nuestra interface tenemos una interface llamada user i que también está importada por aquí vamos a inyectar nuestro service como si casi bueno como siempre hacemos en nuestro constructor esto le llamamos oao svc y esto será oao service vamos a crear por aquí la instancia de nuestro formulario vamos a llamarle profile form profile form que será una nueva instancia de nuestro form group que es un método al cual le vamos a pasar un objeto y en este objeto sencillamente tendremos los controles que serán nuestros campos vamos a tener cuatro campos vamos a tener el display name nueva instancia del form control que el primer parámetro es el valor por defecto no queremos nada y el segundo es el validator o las validaciones y sencillamente lo que vamos a decir es que este campo será requerido voy a poner un poco más pequeño esto para que lo puedas ver mejor este sería nuestro primer campo muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a duplicar esto hemos dicho que serían cuatro campos realmente tres realmente tres sí vamos a tener por aquí el email el email y la foto esto luego lo podemos complicar un poco más dando la opción a nuestro usuario de cambiar la contraseña y demás pero por ahora me quiero quiero mantenerlo simple bien este campo me gustaría deshabilitarlo realmente así que vamos a hacer una cosa vamos a pasar por aquí vamos a pasar un objeto y en el value vamos a decir que estará vacío y que esto lo quiero deshabilitado disable through y como segundo parámetro sí que tendremos las validaciones o en este caso sencillamente la validación de que este campo es requerido bien esto quedaría así de esta manera ahora vamos a hacer un nuevo método tal y como hicimos en el anterior formulario de los posts para cuando estábamos editando para recuperar o mejor dicho para complementar o rellenar los campos así que vamos a crear un método que sea privado vamos a llamar igual de init values form esto es un método que no va a devolver nada y sencillamente vamos a utilizar nuestro profile form vamos a utilizar el método patch value y le pasaremos lo siguiente vamos a decir que aquí en el campo display name pues ahora diremos algo aquí necesitamos el email esto también lo pondremos vacío de momento y en la foto foto url también aquí que vamos a recibir en este método lo que vamos a hacer es recibir el usuario actualmente logado vamos a poner esto por aquí y el usuario actualmente logado lo podemos llamar quizás desde desde el engine init vamos a dejar por aquí un todo donde llamaremos a este a este método init values form y pasaremos el usuario que obtengamos actualmente logado así que tenemos que hacer esto no sé si recuerdas pero en una lección anterior de hecho vamos a ir a nuestro service para que lo veas antes de de hacer el directamente llamar este método esta propiedad perdón en lecciones anteriores definimos esta propiedad que se llama user data que nos devuelve un observable y que cuando se llama nuestro service automáticamente rellena o complementa en caso de que tengamos un usuario logado con la información de su usuario así que lo que tenemos que hacer es llamar a esta propiedad que de hecho le voy a poner un signo de dólar aquí al final vamos a llamar esta propiedad desde nuestro componente para ello vamos aquí a utilizar nuestro OAuth service punto nuestra propiedad que se llama user data vamos a suscribir esto nos va a devolver un usuario y sencillamente este usuario se lo vamos a pasar a nuestro formulario bueno perdón generalmente se lo pasaremos a nuestro método que será quien reciba este formulario ok esto se está quejando de que no podemos asignarle ok supongo que nuestra interface necesita varios campos más a ver vamos a ver primero antes de nada para poder probar esto vamos a continuar con este método para finalizarlo aquí en este método vamos a pasar el user display ya sé por qué se queja lo acabo de ver porque nuestra interface solamente tiene dos propiedades ahora que es email y password y necesitamos añadir estas otras propiedades a nuestra interface que lo haremos ahora enseguida y por último user punto foro url bien ahora enseguida añadiremos esto bien pero antes quiero que veas antes de modificar esta interface vamos a tratar de logarnos con un usuario para ver qué propiedades nos devuelve este objeto y así en base a esas propiedades crearemos o modificaremos nuestra interface vamos un momento a la consola de firebase yo la tengo por aquí y vamos a la pestaña de autentificación aquí voy a añadir un usuario vamos a decir demo arroba blog.com y vamos a añadir el usuario vamos a volver a nuestra aplicación y vamos a ir a nuestra app barra login vamos a logarnos con el usuario hacemos clic en login ya estamos logados vamos a abrir la consola para que podamos ver los datos de nuestro usuario ahí ya de hecho me decía que estaba logado correctamente pero voy a ir directamente a la ruta de profile pero vamos a poner un console.log para que lo podamos ver aquí voy a comentar esto un segundo vamos a poner un console.log aquí tendremos nuestro user y lo que estoy diciendo es que me muestre el user que me devuelve este observable volvemos a nuestra aplicación como puedes ver aquí ya tengo mi user y me devuelve este objeto donde está la propiedad de display name foro url el email si está verificado el número de teléfono incluso etc etc entonces vamos a añadir estas propiedades a nuestra interface volvemos al código vamos a la interface de nuestro querido usuario que es esta y por el momento solamente tenemos dos propiedades vamos a añadir otra que es el display name que esta será opcional otra es la de foro url también la vamos a poner opcional esto es un string incluso el euid de nuestro usuario que también es un string y vamos a ponerlo incluso en caso de que necesitemos el número de teléfono que no lo vamos a a necesitar aquí por lo menos eso creo yo pero lo tendremos aquí y esto también será opcional guardamos vamos a cerrar esto si volvemos a nuestra aplicación y si llamamos a nuestro método este este chivatillo ya lo podemos eliminar y este comentario de por aquí también pues nuestro usuario le estamos pasando estas propiedades ok bien entonces nuestro formulario le pasamos estos valores ahora tenemos que crear este formulario así que vamos a trabajar con la parte html de nuestro profile vamos aquí vamos a limpiar todo esto y aquí tendremos un formulario dentro de este formulario pues tendremos un matcard que le podemos poner una clase que sea profile-card por ejemplo esta card tendrá o deberá tener un header aquí pondremos la imagen vamos a hacer una cosa vamos a poner una imagen temporal img y src vamos a buscar una imagen temporal piczoom por ejemplo vamos a escoger aquí hay un montón de sitios web donde puedes buscar imágenes aleatorias y demás vamos a copiar esta url misma da igual solamente es para que nos ayude a maquetar y lo único que yo quiero 150 píxeles 150 por 150 esto creo que estará bien siguiente pues el contenido luego de nuestro header vamos a abrir el matcard content y dentro del content tendremos un mat form field aquí a su vez tendrá un mat label aquí vamos a imprimir el nombre de nuestro usuario aquí tendremos un input pondremos un placeholder y lo vamos a asociar directamente a nuestro form control name y por supuesto que esto será el display name cerramos nuestro input y podemos ahorrar un poco de tiempo copiando este matfield por aquí pegándolo esto será el email también el placeholder será email e incluso el form control name pues será email también ya solo nos restaría por aquí debajo crear un div vamos a crear un div con la clase mat dialog mat guion dialog guion actions dentro de este div sencillamente tendremos un input que será de tipo submit vamos a ponerle una clase mat flat button y por último el value que será safe bien esto ya lo tendríamos por aquí listo esto supongo que ya sabes por qué se queja se queja porque tenemos o por lo menos no tenemos dentro de este módulo donde está el módulo aquí profile module aquí no tenemos el material importado así que vamos a hacer eso vamos a importar nuestro módulo de material material module que viene desde dos puntos dos puntos dos puntos esto estaba fuera ya material aquí también tenemos que importar el módulo para los formularios reactivos vamos a importar el reactive form que está por aquí y como son módulos lo vamos a poner o lo vamos a traer dentro de nuestros import tanto el de material como el reactive module si volvemos a nuestro html esto ya pinta mucho mejor ahora solo se queja de que estamos utilizando el form name y este formulario no sabe a qué instancia se refiere y eso es esto que está aquí es decir tenemos que asociar ese formulario a esta instancia que hemos creado vamos a volver a nuestro html y diremos que en el ng ng submit queremos llamar a un método que aún no hemos creado vamos a decir que se llamará home safe user y aquí vamos a asociar a nuestro formulario form group pues el nombre de nuestra instancia que es profile form y a este método le vamos a pasar directamente nuestro formulario profile form punto value esto esto ahora se queja de que no hemos de que este método no existe así que vamos a volver al punto ts y vamos a crear esto por aquí mismo vamos a poner por aquí nuestro método y vamos a poner de momento un console log guardar no perdón save user tan solo esto bien pues esto ya lo tenemos más o menos finalizado esto lo podemos cerrar el módulo el formulario creo que está completo vamos a ver que tenemos en nuestra aplicación volvemos hacia nuestra aplicación esto lo podemos cerrar vamos a la pestaña de admin barra profile y como no tenemos estilos pues tenemos esto así que vamos a trabajar con los estilos antes de continuar con lo que es más lógica de nuestra aplicación volvemos hacia nuestra aplicación y vamos a abrir el fichero de estilos que es el profile punto component punto scss y hemos declarado una propiedad una clase perdón que se llama profile card vamos a darle el un 100% del width y para la altura vamos a darle el 100% del view height aquí dentro tendremos una imagen a esta imagen sencillamente le quiero dar un border radius de un 50% es decir quiero que sea redonda también tendremos la clase mat card header vamos a utilizar el justify content center y para nuestro mat form fill y para el input mat flat button pues el width del 60% 60% display block margin 0 auto para centrarlo vamos a ir comprobando que tenemos pues bien esto sí que ya va tomando forma este campo recuerda que lo hemos deshabilitado de hecho ya estamos recuperando los datos de nuestro usuario logado fíjate que aquí tenemos el email lo que ocurre es que como no tenemos nombre a mostrar por eso sale en blanco pero este es nuestro usuario que está actualmente logado aparte para el el input para el input quiero añadir algo vamos a hacer una cosa mat flat button vamos a poner un color de fondo que será pues muy parecido a nuestro a nuestro color principal fa2 vamos a darle un padding para que se vea un poquito mejor de 0.4 rem y por último teníamos otra otra clase que he olvidado esta mat dialogue actions esta vamos a tener por aquí esta y vamos a darle el 100% vamos a decir que el min height será de 150 píxeles y que el margin top será de 3 rem volvemos a nuestra aplicación bien así tenemos nuestro botón vamos a poner el texto blanco a nuestro botón color color blanco mejor mucho mejor y ya tendríamos realmente nuestro profile ahora lo que la funcionalidad que me gustaría tener aquí por supuesto que nuestro usuario pueda guardar su nombre será una de nuestras funcionalidades y también que pueda cambiar su imagen de perfil bien vamos a crear el método que nos va a permitir guardar nuestro usuario volvemos a nuestro código este fichero de estilos ya lo podemos cerrar vamos a nuestro service nuestro user service que está por aquí este señor muy bien y por aquí tendremos un nuevo método que le podemos llamar como como quieras le puedes llamar yo en mi caso le llamaré save user profile esto va a recibir un user que va a ser de tipo user y vamos a abrir aquí y por el momento vamos a poner un console log para que va para ir paso a paso para que veas todo lo que va ocurriendo por el momento sencillamente vamos a logar el usuario que queremos guardar y aquí pues tenemos ya nuestro método este método pues recibe un user recuerda que recibe un parámetro desde nuestro desde nuestro formulario y aquí en vez de decir save user lo que vamos a decir es nuestro service punto save profile que espera un parámetro que es user este parámetro recuerda que viene desde nuestro formulario aquí vamos a continuar entonces con el método propiamente en el service vamos a nuestro service donde tenemos nuestro de hecho podemos probar esto vamos a ver qué ocurre abrimos la consola un momento vamos a poner la consola voy a poner un nombre hago clic en guardar y lo que recibo en mi en mi service es que la la url nula eso está bien por el momento y el nombre que necesito guardar en firebase el email no lo podemos modificar porque es algo que de hecho no te lo permite firebase por lo menos desde este enfoque no lo he probado con cloud function que posiblemente sí que se pueda pero para el approach de esta aplicación tampoco necesitamos modificar el email entonces trabajaremos con nuestro método de save user profile en nuestro service vamos allá vamos a eliminar este chibatillo ya sabemos lo que recibimos aquí y vamos a llamar a nuestro af oauth punto oauth y vamos a recuperar el current user esto tiene un método que es el update profile sí está aquí que es un método que devuelve una promesa y que recibe como parámetro o puede recibir como parámetro un objeto y vamos a decir que display name va a ser igual al user display name por supuesto y la foto url va a ser igual a user photo url esto hasta aquí bien como hemos dicho que es una promesa vamos a poner esto por aquí debajo den función de flecha por aquí y de hecho solamente vamos a hacer un console log para decir que se ha logado nuestro usuario o que se ha actualizado no sé y también podemos tener un catch en caso de que algo vaya mal podemos hacer un console log decir que ha habido un error e imprimir directamente el error este es el método así que nos va a permitir guardar a nuestro usuario vamos a probar a ver si esto es cierto recuerda que solamente estamos intentando guardar nuestro name nuestro display name que pasa por aquí se queja de la interface vamos a detener un momento el servidor y vamos a arrancar nuevamente vamos a ver si esto compila de una vez y password is missing porque esto en la interface debería ser también opcional no debería ser aquí esto debería ser opcional vamos a ver esto está empezando a compilar vamos a ir viendo nuestra aplicación vamos a limpiar todo esto y bueno ya está cargando muy bien bonito vamos a poner un nombre por aquí vamos a clicar en guardar me dice que el usuario se ha modificado muy bien vamos a ver si es cierto me voy a post voy a cerrar esto volvemos a profile y como puedes ver ya el nombre es persistente ya tenemos el primer paso de la actualización de profile pues ahora toca la parte de la imagen y aquí volvemos a tener más o menos el mismo problema que hemos tenido a la hora de guardar la imagen con el post que no sabíamos o que teníamos que controlar mejor dicho si nuestro post ya tenía una imagen para no machacarla ¿no? así que vamos a trabajar con esta parte de la imagen y vamos a hacer varios cambios primero que nada vamos a cerrar esta interface que ya no la necesito y en el fichero profile.component.ts es donde vamos a trabajar ¿qué necesito? pues como voy a trabajar con un archivo y hemos creado una interface para esto vamos a importar una interface que se llama file.i que es esta que está aquí que está dentro de nuestro model y se llama file.interface y vamos a crear dos propiedades que serán públicas de hecho una image que será de tipo file y una segunda que se llamará current image que será un string en current vamos a almacenar la url de la foto de perfil de nuestro usuario que puede ser nula o puede ser una url de file store y aquí en imagen pues la posibilidad de que nuestro usuario añada una imagen vamos a modificar también nuestro nuestro método este método vamos a pasar un segundo parámetro que será nuestra this image y en nuestro método de init values vamos a controlar esto vamos a hacer lo siguiente aquí podemos hacer un if donde controlaremos si nuestro user punto foro url existe si es decir si nuestro usuario ya tiene una imagen pues lo que haremos es asignarle a current image ese valor de lo contrario lo que podríamos hacer es de hecho ni siquiera un else podríamos podríamos la url que tenemos en nuestro html vamos a ver está por aquí de profile esta vamos a copiarla y la vamos a poner como valor por defecto aquí así si nuestro usuario no tiene una imagen le asignaremos esta como por por defecto esto creo que ya no tenemos que hacer ningún cambio aquí sencillamente hacemos esto y este método se queja porque le estamos pasando dos parámetros y realmente espera uno eso lo arreglaremos enseguida y vamos a crear otro método que le llamaremos handle image que es muy parecido a lo que hicimos ya con el pose y le diremos que this image será igual a image esta image viene aquí como parámetro y vamos a decir que es de tipo file y esto ya quedaría así ahora tenemos que volver al html para crear un input para asignarle este método y demás vamos allá aquí en nuestro html vamos a hacer varios cambios primero dentro de nuestro header vamos a presionar enter varias veces vamos a añadir un div con la clase label con la clase button vamos a poner una p quizás vamos a poner una p vamos a decir change enseguida verás de qué se trata todo esto y tendremos nuestro image que es este por aquí por aquí dentro y debajo tendremos un input que será de tipo file vamos a aplicar una variable de referencia que será input image profile y asociaremos esto a un form form control name que se llama foro url también tendremos un método que es el método change lo pondré bien aquí este método sencillamente va a llamar a nuestro método handle handle image al cual le pasaremos directamente en vez de controlar el event target en el ts lo voy a hacer aquí y voy a hacer lo siguiente podemos hacerlo de la siguiente manera dollar event punto bueno antes del punto interrogación punto para asegurarnos de que existe target interrogación punto files y queremos la primera posición nada más sencillamente esto es lo mismo que hicimos con el post pero lo estamos haciendo directamente aquí esto lo podríamos hacer en el punto ts también los signos de interrogación es para asegurarnos de que esa propiedad existe esto es una confirmación de oye si existe event o mejor dicho dentro de event existe target si existe file dame la posición la primera posición muy bien vamos a cerrar este input y sencillamente aquí en nuestro img vamos a modificar en vez de que tenga esta url aquí hardcodeada vamos a poner esto entre paréntesis perdón entre corchetes y le pasaremos la propiedad current image cuando nuestro usuario haga un clic en esta imagen vamos a hacer un input image profile punto clic eso es un trigger es decir cuando nuestro usuario haga clic en la imagen le estamos simulando un clic en este input a través de esta variable de referencia que tenemos aquí creo que esto es bastante entendible y básico esto nos creará un input que ahora veremos en nuestra aplicación y la imagen que ya teníamos el tag de imagen que ya teníamos esta parte de aquí este div con este con esta p es porque quiero hacer un evento de hover cuando el mouse esté sobre la imagen que aparezca cambiar etcétera esto lo veremos más adelante vamos un momento a nuestra aplicación aquí aparece el input y si yo clico sobre esta parte me aparece el browser para elegir una imagen y lo mismo ocurre si clico sobre la imagen bien esto no hace falta que se muestre esto lo vamos a ocultar así que vamos a volver a nuestro código fuente y aquí podemos decir volvemos a la aplicación genial ya no está hago clic en esto muy bien bien ahora cuando hagamos el hover yo quiero que aparezca por aquí la p esta p que tenemos aquí de change y quiero que aparezca así que vamos a trabajar con esos estilos volvemos a nuestra aplicación y vamos a abrir el fichero nuevamente de profile .component .scss y aquí vamos a hacer unos cambios de hecho antes de la imagen vamos a trabajar con la clase label esta clase decimos que tendrá un display inline block un vertical align top overflow una posición relativa margin de 20 píxeles vamos a centrar nuestro texto en el center si vamos a centrar nuestro texto mejor dicho y por el momento quizás en vez vamos a comentar esto un momento vamos a darle un display block también hemos creado una p vamos a poner la p por aquí esta p pues tendrá una posición absoluta porque aquí hemos dicho que posición relativa sí ok posición posición a absolute ocupará el 100% podemos poner un background color rgba vamos a jugar un poco aquí 123,31,162 y la opacidad 0.7 el texto lo queremos blanco y el text transform serán mayúsculas y le pondremos una pequeña animación con el transition all de 0.5 segundos is bien vamos un momento a nuestra aplicación vamos a ver qué tenemos fíjate aquí donde tenemos nuestro change está bien pero hace falta modificar más yo quiero que esté oculto y solamente con el hover quiero que se muestre así que tenemos que seguir haciendo más cambios también habíamos creado una clase button que está aquí y lo vamos a poner lo vamos a poner debajo de la p por aquí button y aquí dentro vamos a decir nuestra p button de un menos 50% y un hover button de un 0% vamos a ver volvemos a nuestra aplicación ha desaparecido ya como puedes ver realmente está menos 50% debajo y ahora si hacemos el hover si hacemos el hover debería aparecer nuestra hermosa p vamos a ver qué pasa aquí bueno lo primero es que dentro del label dentro de esta clase o de este div mejor dicho que tiene esta clase yo quiero que esté todo esto tanto la p primeramente la p lo voy a poner aquí dentro esto es lo primero y también la la imagen vamos a ver vamos a poner esta imagen dentro de la p esto se supone que cierra aquí vamos ok bien vamos a poner esto un poco más bueno si está bien ok dentro de mi clase label yo quiero que tanto la p como la imagen estén dentro otra cosa vamos a ver si guardamos y volvemos a la aplicación hago el hover y no pasa nada porque que mi button aquí y hover aquí me falta el elemento volvemos a la aplicación ahora sí ahora sí bien entonces yo hago el hover y me aparece este texto de cambiar vamos a darle más estilos a la a la imagen de por sí porque no me gusta así como está vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un tamaño de unos 150 píxeles hemos dicho tanto de alto como de width necesitamos el border radius porque lo necesitamos con el 50% necesitamos que sea un poco redonda y le pondremos un border vamos a ponerle un border de 2 píxeles que sea sólido y este pixel perdón este border puede ser blanco por ejemplo vamos a guardar volvemos a nuestra aplicación ahora sí hago el hover muy bien el border no se nota porque el fondo es blanco supongo vamos a hacer una cosa cuando tenga un hover cuando haya un hover este border que es de 2 píxeles que es solid pues cambiará de color y será del color este que tenemos aquí y vamos a cambiar el cursor también vamos a decir que nuestro cursor punto pointer volvemos a probar ahora sí ahora tenemos que controlar que esta p no se exceda de sus límites me gusta y para ello vamos a vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que nuestro label realmente más que la p es el label este vamos a inspeccionarlo está en la p pero está dentro del label ok vamos a volver a nuestros estilos y donde tenemos la clase label vamos a aplicar el border radius del 50% también y ahora sí genial entonces ya tenemos el efecto este cuando yo clico se abre el browser y puedo elegir la imagen que necesito cargar vamos a cerrar este fichero de estilos y vamos a ir a nuestro punto TS para cuando cliquemos sobre esta imagen bueno mejor dicho cuando escojamos una imagen y cliquemos sobre el botón de guardar podamos guardar nuestra nuestra imagen y el nombre del usuario ok voy a comentar un momento esto y te voy a explicar algo aquí tenemos la misma problemática que tuvimos en la lección anterior cuando intentamos guardar un post que ya tenía una imagen ¿de qué manera solventamos eso? en la pasada lección pues creamos un método intermedio que le podemos llamar vamos a llamar nuestro OAuthService punto y vamos a decir que nuestro método en este caso se llame pre save user por ejemplo user profile da igual esto y le pasaremos tanto nuestro user como la imagen esto lo voy a eliminar bien entonces este método por supuesto que no existe vamos a nuestro service en nuestro service ¿qué tenemos por aquí? pues por aquí vamos a crear un nuevo método que es el pre en este método pre recibimos dos parámetros uno es nuestro usuario que es de tipo user y otro es una imagen que es de tipo file y y esto no va a devolver nada void sencillamente este método lo que hará es llamar otro método tal y como hicimos con las imágenes al cual le pasa esto y le pasa esto vamos a crear este método por aquí vamos a crear un método privado realmente podríamos crear una clase que solamente suba las imágenes porque el código ya verás que será prácticamente calcado al que utilizamos de hecho es es lo mismo en esencia y podríamos tener una clase para solamente subir ficheros y tal pero insisto me voy a mantener simple aquí en este caso como es otro como es otro service en el que estoy voy a crear el nuevo método de subir la imagen y demás pero esto perfectamente lo podríamos abstraer en una clase que tanto los posts como los usuarios accedan al mismo método utilicen el mismo método yo me mantendré aquí igual voy a decir que recibo un usuario que será de tipo user y también recibo una imagen que será de tipo file y y este método tampoco devolverá nada bien empezamos a trabajar ¿qué necesitamos? pues como como hicimos en la lección anterior necesitamos crear unas propiedades el el file path por ejemplo vamos a crear por aquí esta propiedad privada que es el file path que por ahora podemos ponerla como un string y en nuestro constructor tenemos que hacer una nueva importación para el storage vamos a decir que de manera privada es storage será igual a angular file storage lo tenemos que importar vamos a permitir que visual studio nos ayude y aquí lo tenemos la importación genial vamos a continuar con nuestro método ya ya que tenemos la propiedad creada y vamos a this file path va a ser igual backstick voy a crear también una carpeta que se llame o mejor dicho dentro de la carpeta imágenes image barra dollar llaves image punto name que es esto que recibo aquí solamente quiero el nombre vamos a tener una constante dice storage punto ref le pasamos el file path vamos a crear una otra constante para el task aquí le pasaremos el file path y la imagen en sí y esta task punto snap shop changes es un método utilizamos el pipe y aquí vamos a utilizar el finalize de hecho este es el mismo es el mismo código de la subida de imagen en el que utilizamos en la lección anterior así que filerref punto get download url es un método punto subscribe nos suscribimos esto que nos va a devolver la url de la imagen que se acaba de subir en caso de que todo haya ido bien y sencillamente al parámetro dentro del user que recibimos aquí de este user dentro de la propiedad foro url le vamos a asignar la url image url image que nos devuelve el observable después de esto que vamos a hacer pues vamos a llamar a nuestro método ahora el save user profile y sencillamente le pasaremos el user vamos a poner un punto y como por aquí y al final de todo o mejor dicho por aquí vamos a suscribir subscribe así este para perdón operador lo tenemos que importar vamos a permitir que visual studio nos ayude y venimos aquí aquí está viene import finalize desde rx operators esto ya estaría bien no creo que nos haga falta ningún otro cambio y este método ya no hace no hace falta o no haría falta de que sea público lo vamos a poner privado y guardamos vamos a probar esto genial 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 si los métodos privados por aquí debajo todo bien todo bien todo bien vamos a probar nuestra aplicación volvemos vamos a ir a la ruta de admin profile mi nombre le voy a añadir un 2 solo para comprobar que funciona voy a escoger una imagen escogemos una imagen hacemos clic en guardar vamos a abrir la consola para ver que ocurre dice que el usuario se ha modificado y si volvemos aquí bueno la imagen si que se ha modificado aunque tenemos un error que dice que el input aunque tenemos un error aquí en la consola y también vamos a ver lo primero es que dice que no encuentra en nuestra interface vamos a arreglar esto nuestro service línea 26 nuestro service línea 26 no encuentra la interface porque creo que no la hemos importado vamos a permitir que el Microsoft el Visual Studio perdón la importe ya lo tenemos aunque no creo que el error que hemos tenido tenga nada que ver con esto vamos a ver dice que le estamos intentando asignar un valor al input aquí solamente tenemos el file name pues tipo file input solamente tenemos solamente tenemos aquí y no creo que claro aquí está el error esto no hace falta que lo asignemos aquí este input porque el valor realmente estará en esa propiedad volvemos a la aplicación ya no hay ningún error genial y como has podido ver pues la imagen sí que se guarda correctamente el nombre le hemos puesto Bethael 2 y se ha guardado vamos a intentar guardar sin modificar la imagen hacemos clic aquí ya se ha guardado correctamente deberíamos tener quizás alguna notificación que nos diga que todo ha ido bien así como lo tenemos aquí en el en el console.log pero como puedes ver tenemos este error que es algo muy parecido a lo que nos había pasado en la lección anterior cuando no enviamos una imagen así que tenemos que controlar cuando la imagen sea la misma también que esto no nos devuelva este error volvemos a nuestro código vamos a nuestro service y en el método pre pre save user profile quizás deberíamos tener algún control para este tipo de situaciones una opción que se me viene a la cabeza es poner este parámetro que sea opcional aquí controlar con un if si tenemos este parámetro de image y en ese caso si la imagen existe si que llamaría al método upload image de lo contrario sencillamente llamaría a nuestro método save user profile le pasaría el usuario guardaríamos y vamos a comprobar esto a ver si es cierto volvemos a nuestra aplicación vamos a poner la consola un poquito por aquí vamos a poner que nuestro nombre es este guardamos sin imagen como puedes ver ahora ya usuario guardado y si les retiro esos números y tan solo dejo mi nombre voy a limpiar la consola antes de guardar save usuario modificado correctamente genial dejo a tu alberderío que utilices tanto o el suite alert o el dialog que tenemos en la lección 13 si no recuerdo mal para que aquí cuando se guarde nuestro usuario haya una alguna notificación que nos indique que todo ha ido bien bien pues en cuanto a este apartado de profile yo creo que ya estamos también estamos en el apartado de post con lo cual a falta de algunas mejoras muy pequeñas como por ejemplo esto me gustaría que estuviese en mayúsculas y demás y cosas pequeñas algún spinner que hace falta que tengamos en la aplicación yo creo que vamos bastante avanzados vamos a cerrar esta lección hasta aquí en la siguiente lección vamos a aprender cómo podemos proteger estas rutas vamos a aplicar los guard en angular para que una persona o no todas las personas puedan acceder a la zona de admin pero eso lo veremos en la siguiente lección recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto próximamente tendremos algunos regalos para celebrar los 10.000 suscriptores así que recuerda suscribirte a nuestro canal y estar atento para que sepas cómo participar en ese maravilloso concurso un saludo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!